Los delincuentes que recordemos balearon a dos hermanos y a quienes intentaron robar 7 mil soles que habían retirado de un banco. El estado de uno de los heridos aún es crítico. Este fue el momento en el que dos de los tres delincuentes que atacaron a los hermanos Alvarado Torres huyen luego de haberles disparado en Villa El Salvador. El hecho se registró minutos después de la una de la tarde. Los hermanos quienes habían retirado de esta agencia bancaria 7 mil soles fueron interceptados por tres marcas que no dudaron en disparar ante la negativa de entregar el dinero. De los tres ladrones, dos lograron escapar y uno fue capturado por los vecinos de la zona quienes le dieron una golpiza antes que llegue la policía. Si bien no se registraron víctimas mortales, el estado de salud de Jorge Antonio Alvarado Torres aún es delicado. El joven de 34 años recibió tres impactos de bala en el abdomen. El estado de mi hijo es un poco crítico porque está inconsciente. No responde, le van a operar, ya le han operado ya y le van a operar de nuevo. Sigue adentro la bala. La bala está adentro, no lo pueden sacar por ahora porque todavía es riesgoso. Simplemente han controlado el sangrado. Dalia Torres Suárez, madre de los heridos, se mostró bastante afligida por la situación que viene afrontando su familia. Me siento desbastada, no sé qué le puedo decir. Tengo una ansiedad, una preocupación. Yo digo, qué clase de personas estamos en este Perú, qué clase de gente, qué juventud. Está tanta maldad. Jorge Antonio, quien es el sustento económico de su familia, se encuentra inconsciente en el hospital Guillermo Almenara. Hasta donde llegó su pareja y madre de su hija, Deyanira Fausto. Afectada en mi edad, con bastante rabia. Más que todo por mi hija. Porque no consigo decirle a mi hija que su papá no va a estar. Porque yo tengo fe que él va a salir adelante. Pero esto va a ser un proceso bastante largo. Por culpa de unos criminales que no tienen perdón. En tanto, el marca capturado por los vecinos, quien se encuentra detenido, fue identificado como Abraham, Abel Cusiquispe. La policía lo está interrogando para dar con el paradero de sus dos cómplices que lograron escapar. Yungguro.